Vamos a tener presencia en 20 puntos de los diferentes centros recreativos, de los cuales 12 vamos a tener el equipo conformado por seguridad pública. Estos puntos son los más grandes, principalmente lo que es la playa de Ponce. A todo lo largo de la playa de Ponce van a establecerse 4 o 5 módulos, dependiendo de la afluencia, para poder tener el resguardo de esas zonas.